Templo de Santa Clara, como ya lo explicaba Mónica Prida, las imágenes de San Francisco y de Santo Domingo saldrán de sus templos respectivos y se encontrarán enfrente del Templo de Santa Clara. Esto se había realizado durante el Virreinato, durante la época ya revolucionaria hasta 1926. Se interrumpió y hace tres años rescatamos esta tradición. La tradición tiene dos tiempos. El primer tiempo es mañana, 7 de agosto, víspera de la fiesta de Santo Domingo. Y el segundo tiempo es el 3 de octubre, víspera de la fiesta de San Francisco. El día de mañana, una vez que se realice este encuentro de las dos imágenes, nos trasladaremos al Templo de Santo Domingo para las vísperas y misa solemne del Templo de la fiesta de Santo Domingo. Y el 3 de octubre nos vamos a trasladar hacia San Francisco.